¡Está bien! ¡Vamos! ¡No sé por qué será! ¡Y me pasé a la tarde! ¡Y me apaste despacito! ¡Voy bien! ¡No necesito ningún doctor! ¡No me voy a necesitar mi atención bien! ¡Me llamo! ¡Solamente un poco más! ¡Un poco más de suerte! ¡Solamente un poco más! ¡Un poco más de suerte! ¡Un poco más de suerte! ¡Un poco más de suerte! ¡No sé por qué será! ¡Y me acuerdo si no puedo controlarme! ¡No me apaste despacito! ¡No sé por qué será! ¡Viste a hablarme la otra vez! ¡Y me apaste despacito! ¡Muy bien! No necesito ningún doctor! ¡No me apaste... ¡Vozco! ¡No me apaste despacito! ¡Vozco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!